Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Hoy os traigo un vídeo con la guía de afinidad del juego Hay dos tipos de afinidad en el juego, no hay que confundirlas, de hecho mucha gente los confunde Y es que está la afinidad de los mundos y la afinidad de los personajes Hoy nos vamos a centrar en la afinidad de los personajes, muy importante de cara a subir a nuestros personajes de rareza Hay mucha gente a la que no le gusta este sistema Al final creen que es simplemente una forma de limitar el progreso y cosas por el estilo Pero bueno, en cualquier juego, lo he dicho muchísimas veces Vamos a tener que al principio sufrir para subir a nuestros magos de rareza Lo he explicado y he puesto muchísimos ejemplos Por ejemplo, en Seven del Disney Grand Cross, que es otro de los gachas que jugué desde el día 1 Nos costaba muchísimo conseguir colgantes SSR sin ir más lejos Y subir a nuestros magos, nuestros caballeros mágicos a UR y cosas por el estilo Nos costaba bastante, eso es algo que hay que tener en cuenta Pues bueno, aquí es lo mismo, en este caso lo que nos va a costar es subir la afinidad ¿Hay cuantas formas de subir la afinidad? Pues bueno, simplemente hay stage para farmear afinidad y luego hay objetos para subir la afinidad Estos objetos los vamos a poder conseguir de diversas formas Sí que es cierto que espero que más adelante implementen más formas de conseguir estos objetos A lo mejor una stage de farmeo, no lo creo que sea una stage de farmeo Pero que sean también recompensas de algún tipo de evento y cosas por el estilo Y no os preocupéis porque estoy seguro que más adelante sacarás un mago UR, sacarás un mago SSR Y dirás, lo voy a subir y le vas a dar 400 ítems que tengas guardados para subir la afinidad Y ya está, y lo vas a subir a LR del tirón Con lo cual, ya os digo, no os preocupéis Sé que el sistema de primeras es un poco tedioso porque tienes que jugar mucho con un personaje antes de subirlo a LR Cosa que tampoco le veo el problema realmente, pero bueno, entiendo que haya gente que no le termine de gustar Pero aquí estoy yo para explicaros exactamente cómo funciona Lo primero, ¿para qué sirve la afinidad? La afinidad te sirve para subir a un mago a LR ¿Hace falta que le subas la afinidad? No, puedes sacarle dupes Y con el tiempo ya, sacarle la afinidad ¿Por qué digo que podéis sacarle dupes? Para subir a un mago a LR, que nos vamos a poner por ejemplo en el caso de Jack, como estáis viendo por aquí Vamos a necesitar un total de 5 dupes 5 dupes de ese personaje o dupes generales Que ya sabéis que estos dupes ya tenemos bastantes eventos de donde podemos sacar este tipo de recurso Que es muy bueno y bastante limitado, la verdad Pero ya os digo, ya van apareciendo eventos en los cuales podemos farmear este tipo de recurso Pero también podemos utilizar los dupes del personaje Como sabréis, subiendo la afinidad del personaje vamos a poder conseguir precisamente esos 5 dupes Que es una de las cosas que mucha gente no entiende Y es el propio sistema de dupes que hay dentro del juego ¿Por qué? Porque subiendo la afinidad del personaje conseguiremos esos 5 dupes En este caso, en el caso de Jack En algunos varía, pero la mayoría son iguales En la afinidad número 1, afinidad número 4, afinidad 6, 8 y 10 Y también conseguiríamos, pues bueno, skins, otro tipo de recursos como dupes generales de 5 estrellas La ilustración del personaje, que la verdad es que es bastante pocha, la verdad Y también en los últimos niveles de afinidad, a partir del 10, conseguiríamos también gemitas Que en este caso, pues yo ya he desbloqueado las de uno de mis personajes Que serían las de Leo, que yo he subido la afinidad al tope de Leo Pues bueno, con estos 5 dupes vamos a poder subir, como os había mencionado, al personaje ALR Recordad que aparte hay un sistema de dupes para los personajes En los cuales vamos a necesitar otros 5 dupes Que es este sistema de aquí En este sistema vamos a necesitar también dupes del personaje Que aquí ya tendrían que sacarse de Summons O estos dupes generales, que ya hemos visto que se pueden farmear en eventos Y en distintas misiones del juego Con lo cual, esos 5 dupes que sacas de la afinidad del personaje Los vas a utilizar para subirle al ER, para desbloquearle la primera pasiva Y posteriormente, si sacas más veces al personaje en los Summons O también consigues este tipo de recurso de los dupes generales Pues podrás desbloquearle el sistema de dupes Tenéis un vídeo explicando el sistema de dupes en el canal Así que ir a echarle un ojo, que lo explico bastante en detalle por ahí Pero en este vídeo, como os había mencionado Es la guía de afinidad Como veis, podemos conseguir muy buenos recursos de por aquí Entre ellos gemas Pero lo importante sería sacar los dupes Que es subir la afinidad de un mago al 10 Bien, ¿Cómo subimos la afinidad de un mago al 10? Es muy sencillo Lo primero y una de las cosas más importantes que mucha gente se olvida Es hablar con Charmy Y esto no es ningún tipo de broma Vamos a venir aquí a hablar con Charmy Y de momento, y ojo, digo de momento Solo tenemos un tipo de comida que nos permita aumentar la afinidad de los personajes Que es, en este caso, esta que estáis viendo por aquí Esta que estáis viendo por aquí Esta comida que estáis viendo nos va a permitir subir la afinidad de los personajes Un total de un 15% extra al completar una Stage Vaya Así que lo primero y lo más importante Es utilizar estos recursos para crear estas comidas Que, insisto, os van a venir increíblemente bien Las gastáis Hacéis comida de Charmy Y nos vamos a hacer las Stage que os voy a mencionar ahora mismo Que, bueno, la verdad es que no las esconden mucho Sé que hay mucha gente que, bueno, que a lo mejor este puede ser su primer gacha O que es su primer gacha en japonés Que eso también tiene algo que ver Ya veréis cuando llegue el Global que no vais a tener ningún tipo de problema Pero nos venimos aquí a las Stage que serían las regulares Las que no son limitadas Y arriba a la derecha tenemos las Stage de Patrulla En estas Stage de Patrulla ya directamente aquí nos dicen Y sale que, bueno, puedes conseguir más afinidad Si lo traducís lo podéis ver Así que, lo más importante Como sabréis en estas Stage hay dos en cada uno de los mundos Si no habéis desbloqueado dos en cada uno de los mundos Significa que aún no habéis completado la historia Que no pasa absolutamente nada Pero hay dos en cada uno de los mundos Evidentemente la dificultad va escalando Los niveles de los enemigos aquí, en las primeras stages A lo mejor rondan el nivel 60 Mientras que si nos vamos al mundo 3 El nivel de los bichos ya está por el nivel 100 Bien, para conseguir afinidad de personajes De personajes, no de mundo Lo más importante es que vayáis a una Stage En la cual los enemigos tengan la máxima cantidad de nivel Por ello, nos vamos a ir a una Stage del mundo 3 Y nos vamos a pasar siempre La dificultad más alta En la Stage más alta posible Es decir, si aquí me matan Si en el Hard me matan Que estáis viendo que los enemigos ya son de nivel 120 Pues nos vamos al anterior Que los enemigos son de nivel 83 Y nos lo pasamos Lo óptimo que sería, pues ir pasándote cada vez Dificultades más altas, ¿no? Yo creo que esto me lo puedo pasar si no juego en auto Pero como al final estas Stage es lo más cómodo Es farmearlo en auto Pues lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Me vengo aquí Me vengo a la dificultad normal Le doy a este botoncito bastante rico De hecho, podría mirar Antes de hacer esto Podría mirar a ir a la otra Stage De afinidad Que es esta que estáis viendo por aquí La del castillo A ver si por lo que sea Hay algunos enemigos que tengan mayor nivel Mira, por ejemplo Estos son de nivel 88 Y estos son de nivel 85 A priori, aquí iba a conseguir más afinidad ¿Cuánta afinidad se consigue? Porque depende, insisto Del nivel de los enemigos Como estáis viendo por aquí Aquí nos especifican Que vamos a poder conseguir Más afinidad en esta Stage Y arriba a la derecha Esto es lo que mucha gente no entiende Arriba a la derecha Este más 100 Esta afinidad No es de los personajes Esta afinidad Es del nivel De mundo Que también es muy importante Para subir las tiendas De las ciudades Vaya Así que sin más ¿Qué tendríamos que hacer? Muy sencillo Venimos aquí Vamos a la Stage Que tenga enemigos de mayor nivel Nos vamos en este caso Aquí le damos para adelante Y antes de empezar la Stage Si podéis Si no tenéis comidas No pasa absolutamente nada Venís aquí Al botoncito este Que estáis viendo de aquí Del más Y seleccionáis la afinidad Y os ponéis la comida Ya está Muy sencillo Un 15% extra En el caso de que tengáis la anterior Pues es un 10 Es un 15% extra Yo imagino Que más adelante Conseguiremos Mejores comidas de afinidad Comidas de afinidad Que te suban Un 25 Un 30 Seguramente Porque al final Esta no es la rareza Más superior Más alta Vaya Y seguro Que podemos conseguir más Con lo cual No os preocupéis Sé que de momento La afinidad Se sube un poco lento Pero es con el tiempo Y es que ya os digo En todos los gachas Funciona igual Al principio Los recursos son limitados Pero es que más adelante Vais a poder hacer las cosas Mucho, mucho, mucho Más rápido Con lo cual Ya os digo A darle caña Venimos aquí Y nos reventamos la Stage Al final de la Stage Es donde nos dirán Voy a esconder un poquito más El Nero Que se ve demasiado grande Y mira que me gusta Pero es que Si que es cierto Que tapa bastante de la pantalla Pero me hace mucha ilusión Tenerlo por ahí En fin Completaríamos la Stage Y al final de la Stage Nos dice Cuánta afinidad Conseguimos con cada personaje Vaya Aparte Como os estaba mencionando Hay más formas De subir la afinidad Hay ítems Para subir la afinidad De los personajes Hay ítems generales Y hay ítems Que dependen De los atributos Del personaje No los atributos Sino la clase Del personaje Ya sabéis que hay 5 clases Atacante Defensor Support Healer Y debuffer Esas serían las 5 clases Como veis aquí sale la afinidad Más 483 por run Está bastante bien Más 483 por run Vaya Y aparte Pues bueno Haciendo esta Stage También conseguimos 100 de afinidad Del mundo Que eso será otro vídeo aparte Vaya Como os estaba mencionando Hay ítems Para subir la afinidad No podemos subir la afinidad Únicamente de esta forma Así que Nos vamos a los magos Nos vamos al apartado de afinidad En este caso a cualquiera Nos vamos a hasta Por cierto Veis que tengo hasta LR Porque gasté uno de los dupes generales Vaya Nos vamos al apartado de afinidad Y en este apartado aquí a la derecha Veréis que aparece Pues el La cantidad de afinidad Que te falta Para subir de nivel Y abajo Ítems Este es el ítem general Y a partir de aquí Tenemos ítems De atacante Defensor Este creo que es el de Este es el de debuffer El verde es el de debuffer El amarillo No sé cuál es La verdad Lo voy a traducir Si es que tampoco tiene mucho lío El amarillo quizás es el de El de sanador El amarillo es el de sanador Y por descarte Este sería el de El de apoyo Vaya ¿Dónde podemos conseguir estos ítems? Pues bueno De momento son bastante limitados En algunas misiones Hemos podido conseguir de este Y luego Aparte Con las monedas Que precisamente Farmeamos en estas stages Que os acabo de enseñar Podemos ir a la tienda De la ciudad Como vamos a la tienda de la ciudad Abrimos el menú de exploración Vamos arriba a la izquierda Vamos a la tienda Y en estas tiendas Conforme vayáis subiendo La afinidad De los pueblos Esto pues Hay muchas formas de subirlo Ya os digo Lo explicaré en un videito Más adelante Conforme vayáis subiendo La afinidad De los pueblos De las zonas De los mundos Vaya Vais a poder conseguir Cada vez objetos Más importantes Y cada vez mejores objetos Entre esos objetos Estarían los objetos De afinidad En particular Si subes la afinidad Del mundo 3 Que es el que En el que estamos ahora Al que yo más he farmeado Para subir la afinidad De mis personajes Que son dos cosas distintas Recordadlo Aquí podréis comprar En este caso Ítems de afinidad De normales Tanto normales Como estáis viendo por aquí Que serían Afinidad del mundo 3 A los cuales aún no tengo desbloqueados Y también Afinidad de personajes De buffers Que en este caso Sería simplemente Afinidad del mundo 1 Que estos sí que los he comprado Así que sin más Los legendarios Dan mucha Mucha experiencia De personaje Mucha afinidad Podéis conseguir Creo que es uno a la semana Creo que es uno a la semana O al mes Igual es al mes Puede ser Igual son algunos a la semana Y otros al mes Igual son algunos a la semana Y otros al mes A ver Dejadme que lo compruebe Número esta semana Sí, precisamente Los de afinidad Es a la semana Hay muchos otros ítems Que son al mes Pero precisamente Los de afinidad Puedes comprarlos a la semana Este por lo menos Lo puedes comprar a la semana Así que Estas son las formas De subir afinidad E insisto Tenéis los Las stays de afinidad En las cuales Podéis farmear muchísimo Y poquito más Espero que os haya servido Espero que os guste el videíto Como siempre Espero haberos ayudado Y ya sabéis que si os ha ayudado Pues podéis compartirlo Con vuestros amigos Para que sepan también Cómo hacerlo Y dadle un pedazo de like Al vídeo Que no cuesta absolutamente nada Muchas gracias por ver el contenido Muchas gracias por ver este vídeo Dadle like si te ha gustado Y nos vemos en el próximo Cha 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 ¡Suscríbete al canal!